Podría pasar, con cada segundo que se va, transformando en realidad Y puedo sentir, la vida que corre en mi interior, cada vez que estás aquí Quisiera llevarte a cantar, porque todo es realidad, navegar el universo como una luz de cristal Y si tú quieres ver un poco más, ve a todo lo demás, ve a todo y ya verás Que pronto vuelve, como siempre está, de nuevo todo en su lugar Podría pasar, soñamos despiertos y al pasar, nos volvemos a encontrar Y puedo sentir, que todo se vuelve de color, cada vez que estás aquí Quisiera llevarte a cantar, porque todo es realidad, navegar el universo como una luz de cristal Y si tú quieres ver un poco más, ve a todo lo demás, ve a todo y ya verás Que pronto vuelve, como siempre está, de nuevo todo en su lugar Regresar, 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 al estado natural ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? ¿Ayer? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Ayer? Quisiera llevarte a cantar, porque todo es realidad, navegar el universo como una luz de cristal Y si tú quieres ver un poco más, ve a todo lo demás, ve a todo y ya verás De pronto vuelve, como siempre está, de nuevo cada vez Por la mañana vuelvas a encontrar, de nuevo todo en su lugar